No es posible, lo hice No es posible, lo hice No es posible, sí lo hice Mi madre estará furiosa No es tan malo, si no se entera, no se enojará ¿Qué voy a hacer? Esto la destrozará Esto es muy divertido Soy una pésima hija, voy a volver No voy a volver jamás Soy un ser humano despreciable ¡Qué gran día! Oye, creo que es obvio que ahora te encuentras en una guerra contigo ¿Qué? Obviamente solo tengo algunas piezas Madre sobreprotectora, un viaje prohibido Es bastante delicado Pero yo calmaré tu conciencia La lastimaría mucho, tienes razón Cierto, qué pena Escucha, esto me duele mucho, pero te libero del trato ¿Para qué? No me lo agradezcas ¿Qué tengo que hacer para que me des esa bolsa? Usaré esto ¿Serán ladrones? ¿Serán ladrones? ¿Rufianes? ¿Viene por mí? Quieta Quizá puedo olfadear el miedo Perdona Es que estoy muy nerviosa Es que estoy muy nerviosa ¿6? ¿Es que estoy muy nerviosa